Es espectacular poder comprobar el arte del maestro Kraser y la verdad que faltan adjetivos en modo superlativo para describir la magnífica y majestuosa recreación de la vida, de cómo era la vida de Cartagonova, de esa Cartagena romana que ha quedado magistralmente reflejada en toda esta pared. Me gustaría resaltar que además de ser un objetivo de este gobierno, adecuar este entorno para hacerlo más atractivo a los visitantes y turistas y para que el cartagenero pudiera disfrutar de cómo somos capaces desde el Ayuntamiento de Cartagena de embellecer y adecuar nuestros entornos, me gustaría resaltar la labor desde el primer momento que ha llevado a cabo el señor Padín, que ha sido el encargado de llevar a cabo desde el principio y supervisar todas las obras de este entorno. Me gustaría resaltar también que esto no acaba aquí. El gobierno municipal tiene diseñado ya un proyecto en el que vamos a adecuar esta plaza para hacerla todavía más accesible, más atractiva, más cómoda y bonita para todos nosotros. Un proyecto que vamos a presentar muy pronto, que saldrá a licitación y con un plazo de ejecución muy corto para que antes de la primavera podamos ver este entorno. Así que una obra de arte espectacular, apostando también por espacios libres, espacios de ocio, pero nunca nunca renunciando a nuestro legado, un legado de más de 3.000 años de historia, donde pasaron diferentes civilizaciones y donde ahí queda más que de manifiesto. Así que enhorabuena a Cráser, acudir a él es garantía de éxito y nuestras felicitaciones en nombre de todo el gobierno municipal. Entonces yo, en principio, basándome en la zona donde está ubicada el mural, ha surgido la posibilidad de hacer un entorno posrománico, pero con la intención de que tenga también pequeñas connotaciones de objetos que se han encontrado en la arqueología cartagenera. Entonces la idea era hacer este paisaje, que es un entorno romano, y he incluido dentro algunos detalles, como por ejemplo el augusto, que es una de las piezas más importantes que se han encontrado y que actualmente está en el Teatro Romano. También he incluido el templo de Isis, que es un descubrimiento desde no hace tanto tiempo que se encuentra en el foro romano, o incluso una pequeñita esculturita como el Apolo, que también es un objeto de gran valor de Cartagena. Luego, aparte, también he tenido unos pequeños detalles dentro del mural, como por ejemplo la tipografía que yo suelo hacer, la he incluido como si fuese un bajo relieve, como si fuese algo antiguo, pero en realidad es muy moderno, o incluso el logotipo de mi cara con el bigote, que también es una cosa moderna, pero lo ha incluido como si fuese una cosa antigua.